Mauricio, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A ver si ahí ya tenemos la conexión. Ahora sí, Manu, ¿cómo estás? Ay, bien, feliz de escucharte. Qué bueno que la virtualidad nos está permitiendo eso. Les estaba contando un poco los solidientes sobre el tema de la proteína, especialmente los niños. Pero empecemos por allí. ¿Qué es la proteína y por qué es tan importante? Y ahí sí ya nos enfocamos a los chiquitos. Así es, bueno, el tema de la proteína es uno de los macronutrientes más importantes en realidad en el cuerpo. Existen tres macronutrientes, perdón, que son indispensables, que son carbohidratos, grasas y proteínas. Pero las proteínas son uno de los macronutrientes más importantes entre esta cadena. ¿Qué es lo que pasa? La proteína es la que se encarga no solamente de desarrollar los órganos, se encarga también de transportar la hemoglobina, sino también nos fortalece el sistema hormonalógico, permite un buen crecimiento, un buen desarrollo. Y por eso el caso de hoy es hablar sobre los niños, sobre la importancia de que tengan un buen consumo de esta proteína. Muy bien. Entonces, ya cuando estábamos cuadrando el tema, con Mauro decíamos, bueno, listo, muy bien hablar de los adultos, pero también estamos viendo que muchos de nuestros solidientes son abuelos, papás, cuidadores. ¿Y cómo nos enfocamos en darle una buena nutrición a nuestros pequeños? Yo me acuerdo perfectamente que si en el plato no había papa, yuca, carne, todo, y a uno se lo tenía que comer completo, entonces no llegábamos como que a entender que estaba bien nutrido nuestro pequeño. ¿Cómo sería un plato ideal? ¿Y cuáles son las proteínas que un pequeño debería consumir? Hay que tomar en cuenta que la parte cultural, que es lo que me hablas sobre que muchos años llevamos atrayendo esto, lo venimos arrastrando, y es el hecho de que el plato está compuesto por mayor cantidad de carbohidratos. Es muy cierto que en la época de antes era muy difícil el tener el conocimiento que ahora se tiene, pero un plato no puede estar compuesto de mucho carbohidrato. No quiere decir que está mal la combinación, que es otra de las falsas creencias, que combinar carbohidratos no va a afectar. Es simplemente disminuir esa cantidad de carbohidratos que, si vemos aquí el plato colombiano, por ejemplo, tienen tres carbohidratos, pero es casi que todo el plato y la proteína por allá, muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para los niños es muy importante enseñarles desde pequeños, porque ellos son una esponja. Ellos desde pequeños van absorbiendo todo lo que van viendo y todo lo que van escuchando, no lo que tú les vas diciendo. Entonces, le dices, termina de comerte esa proteína, termina de comerte el pollo, o termina de comerte el pescado o la carne, pero ya tenemos un plato de carbohidratos que el niño ya se llama y ya está full. Acuérdense que el estómago de ellos es muy pequeño. Entonces, ¿qué debemos priorizar? Hay que tomar en cuenta que la proteína la conseguimos, tanto proteína animal como vegetal. En el animal, los huevos. Los huevos, la verdad que estamos hablando de que es uno de los que tiene mayor valor biológico. ¿Qué significa esto? Que el valor biológico, mientras más alto sea, para el cuerpo es más aprovechable. En el caso de ellos que están en pleno desarrollo, necesitan un buen consumo de proteínas de alto valor biológico. Entonces, esto le va a ayudar a mejorar. No solamente su masa muscular para el momento de que vayan creciendo, sino que también le va a ayudar a desarrollar todos sus órganos. Inclusive, la parte cerebral va a verse muy beneficiado. Entonces, cuando estamos hablando del desayuno, podemos empezar por huevos, podemos empezar por queso. También el queso es una muy buena fuente de proteína. Tratar de disminuir esos suplementos que normalmente se dice que son para niños y aquí no hay persona. Pero la verdad, esos suplementos para niños que dicen tener proteína, usted tiene que aprender a leer la tabla nutricional. Esa tabla nutricional es la que está atrás de ese empaque. Y ahí, normalmente usted consigue que tiene azúcar. Entonces, ahí mezclamos dos cosas. La importancia de buen consumo de proteína, pero también el estar pendiente de que el consumo de azúcar sea lo más, pero más bajo posible. Entonces, bueno, tenemos huevo, tenemos pollo, tenemos cerdo, tenemos pescado. Yo soy de los que trato de recomendar que la carne de res sea lo menos posible. Yo, por lo menos, no consumo carne de res, más por tema de salud. Pero tenemos una gran fuente de proteína, inclusive la proteína vegetal. También tenemos arroz, lentejas. Esa combinación entre granos y lo que son los cereales son una muy buena combinación para obtener todos los aminoácidos esenciales y eso permitir un mejor desarrollo corporal. Muy bien. Mauro, ¿sabes qué? Quisiera ahorita tocarse un tema supremamente importante y es lo de la tabla nutricional. Si yo soy un papá, si soy una mamá, si soy un cuidador, que en este momento no tengo, no sé mucho de ese tema. ¿Qué es puntual lo que yo me debo fijar y en qué valores debe estar si yo le voy a dar cierta cajita? Podemos hablar de los juguitos, de este tipo de proteínas, de lo que sea que le vaya a dar a mi hijo, que venga en paquete y que tenga tabla nutricional. ¿Qué tengo que fijarme bien? Porque muchas personas dicen, ah, sí, fíjese en la tabla. ¿Y qué veo si me están dando valores, porcentajes y no tengo ni idea qué puntual tengo que verlo? Manuela, me encanta esa pregunta por el hecho de que es importante empezar a entender esa tabla nutricional. Es importante empezar a ser consciente de lo que usted le está dando a su hijo. Hay algo que se dice en la actualidad y es que la mayoría de personas con sobrepeso o con problemas nutricionales adultos son culpa de sus padres. Es decir, ya adultos la culpa fue de sus padres desde el inicio porque no supieron indicarle y guiarles de manera correcta. Entonces, para usted es televidente que nos está viendo en este momento, es importante que lo que usted aprenda en este momento se lo transmita de una buena manera, obviamente, a sus hijos o a sus hermanitos, familiares, todos los pequeños de la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? El azúcar, primero que nada, o mejor dicho, primero que todo, tenemos que ver que no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también el Centro de Diabetes a nivel mundial, habla de que un niño no debería consumir azúcar antes de los cinco años. Es decir, después de los cinco años que debería empezar a consumir azúcar añadida. Debería, entre lo recomendado, pero no es obligatorio, no es que usted tiene que dar la juro al azúcar a los niños. El azúcar recomendado, que tiene que tener una tabla nutricional, usted tiene que revisar que sea natural. Es decir, puede venir de extractos de fruta, puede venir leche, obviamente, de la lactosa, que también son azúcar. Esos azúcares dentro de nuestro cuerpo hacen exactamente lo mismo porque no hay forma de metabolizarlo distinto que el azúcar de mesa. Pero el azúcar añadido es completamente dañino y no sirve para la salud. Entonces, cuando a un niño usted le va a comprar algo, una cajita de jugo, le va a comprar algún postre, tiene que ver que lo que usted le está dando es una bomba de azúcar, que para ese niño ya es mucho. Usted puede decir, no, pero es niño, él necesita azúcar. Él necesita azúcar, pero un azúcar diferente. Él necesita consumir frutas, él necesita consumir carbohidratos. El carbohidrato dentro de nuestro cuerpo se convierte en azúcar, se convierte en glucosa. Eso es lo que él necesita, eso es lo que muchos años se ha venido diciendo, pero usted trate de, en lo posible, una azúcar añadida. Ahora, en el consumo de proteína, sus hijos, pongámosle hasta los 15 años, necesitan un consumo de 1.6. Esto es incluso para los niños de un año, dos años, tres años, de 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es muy fácil de calcular. Y en internet usted puede buscar cuántas proteínas tiene, tanto de pollo, cuántas proteínas tiene, tanto de cerdo o tanto de pescado. Entonces, todo eso usted lo va a empezar a leer, que tenga una buena proporción de proteína, que tenga azúcar hidrato, porque el niño gasta mucha energía, pero tratar de que no tenga en lo absoluto azúcar añadido. Perfecto, qué buenas recomendaciones. Si quisiéramos seguirnos, si quieran seguirte, por supuesto, con todos esos temas, como siempre, yo lo que hago es que veo a mis invitados y los miro en las redes sociales, a ver qué contenido están dando. Proporcionas mucho contenido de valor, tanto para los cuidadores como para las personas, y das muchos mensajes que lo que invitan siempre es a tener una vida saludable. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cuál es esa página web? ¿Dónde te podemos encontrar y seguir? Porque yo sé que de esto hay mucha tela por cortar, y obviamente, gracias a Dios, tendremos este programa para seguirte invitando y aprendiendo sobre la nutrición, no solamente de los pequeños, sino de todos. Claro que sí, Manu. Bueno, por mi Instagram, arroba mago-fit, arroba mago- o rayo el piso fit, o por mi página web www.magofit.com. Ahí estaré encantado de poderles guiar, poderles asesorar y ayudar en todo proceso, tanto para sus hijos como para ustedes mismos. Muy bien, un abrazo gigante, qué rico que nos volvamos a conectar, qué rico que la tecnología nos permite estar así de cerquita y que puedas estar acá. Muy pronto te recibimos acá en Medellín, ojo pues, para que se venga y disfrute de esta ciudad. Y por supuesto, puedas conocerte en Medellín. Un beso y un abrazo gigante. Que estés bien, chao. Gracias, Manu, un abrazo, se cuidan. Que estés muy bien. Gracias, Manu.